¿Qué es la Asamblea Popular? Que hemos pedido al presidente del gobierno regional y a Freddy Deza que se forme una comisión técnica multiinstitucional para que trabajemos en forma integral el plan de desarrollo para el turismo. Y en ese plan de desarrollo para el turismo tenemos claro que acá se tiene que revisar este contrato con Perú Rail porque nosotros hace tiempo ya nuestra comisión en turismo tiene visibilizado que este contrato es lesivo. El haber autorizado la renovación el último día de gestión del presidente Zagasti es un picazo. Es nulo, es nulo. Acá le pedimos al colegio de abogados y a los técnicos que tengan que proceder y nosotros hemos pedido ya audiencia con el señor Jean Paul Benavente para que toquemos que el señor Jean Paul Benavente no venga solamente con una indignación. Queremos acciones concretas. El gobierno regional como el gobierno local del señor Víctor Boluarte como los gobiernos locales y también transporte y comunicación tienen competencia legal para que toquen este tema. Y de isofacto nosotros decimos que esto es una vulneración, es una aberración y es un engaño para el pueblo que estando ya el señor Zagasti fuera de su gestión, seguramente ya entregando documentación y todo ello, que le haya dado una ampliación de cinco años a espaldas del pueblo sin consultar a las instancias competentes y acá le exigimos a los congresistas del gobierno del Cusco para que se tengan que pronunciar. Al congresista Soto y al congresista de acción popular que son de la comisión además de transportes exigimos al ministro de transportes que tenga que venir al Cusco porque si no las organizaciones ya tienen anunciado que van a levantar, van a ser medidas de lucha que no quisiéramos que realmente esto nos lleve a un conflicto social en la región ya que estamos en una reactivación económica.